¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, estamos en la maquinita de Boba Esponja Y si no mal recuerdo, las últimas veces que jugamos aquí, perdimos Pero hoy, tiene que ser diferente amigos Vamos a hacerle una apuesta de 10 pesitos, le echamos 100 pesos Y vamos a tratar de, a tratar de duplicar nuestro dinero Así que, comenzamos, mira, comenzamos con un 11 more No lo voy a picar nada, a ver que sale Ahí está, empezamos con premio, empezamos bien, eh Empezamos bien Echamos 100 pesos, me voy a tratar de llevar 200 Y vamos a hacer como la última vez hicimos, de que Ahí está, de que cada manzanita que me salga, la vamos a tratar de doblar Mira, comenzamos bien, comenzamos bien, comenzamos bien Solamente la vamos a doblar una vez, pero todas las manzanas que me salgan Los otros premios no, estos premios de acá no los vamos a doblar Pero la manzanita sí Ay, se pasó por una lucecita, ni modo No pasa nada, la primera la ganamos, la segunda la perdemos Vamos más o menos empatados Estamos equilibrados, no pasa nada Estamos apostando de 10 pesos Si me, ay, casi me salí al bar, no manches Hasta me trabé ahí Si me llegara a salir Este, si me llegaran a salir, por ejemplo, 10 veces seguidas Y lo perdimos, no te lo creo Si me llegaran a salir 10 veces seguidas, perderíamos todo Pero eso no va a suceder, ¿verdad? Eso no va a suceder, ¿verdad? Ahí está, lo ganamos Uy, ese me lo paga por 30 Esos sí me gustan Esos me gustan todavía mucho más ¿Dónde se muere? A ver qué sale Una luz, no, 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 manches Es que es lo malo que me suelta una luz ¿Doblamos? ¿Logramos? Uy, bien, amigos Tenemos 150 Iniciamos con 100 Ya tenemos 150 Vamos muy cerca de nuestro objetivo Tenemos que llegar a los 200 pechereques Ay, pensé que me iba a salir el barecito Y lo vamos a perder ese, amigo ¡Ay, lo gané! No, pensé que lo iba a perder Pensé que lo iba a perder ¿Será que hacemos el video más rápido de la historia ganándole? Si gano este, llego a 200 ¡No! Hubiera ganado ese y llegaba a los 200 Casi, amigos, casi Yo creo que vamos más o menos empatados con las dobladas Voy ganando unas Voy perdiendo otras Tengo que ganar esta para seguir así ¡Bien, bien, 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 bien! Tenemos 180, amigos Ganamos 30 pesitos más Y nos vamos Me puse un objetivo chiquito, pero Chiquito, pero peligroso Lo vamos a cumplir y nos vamos Si gano este y me llevo con los 200 ya ¡Uy, amigos, ya! Lo ganamos Lo ganamos ¡Ay, lo ganamos! Lo ganamos, pero vamos a seguir adelante No, me tuve que haber retirado, ¿verdad? Me tuve que haber retirado, pero bueno, a ver qué ¿Doblamos o no? Vamos a arriesgar este, amigos ¡Sí! ¡Uy, qué bueno, amigos! Pasamos de los 200 Tenemos 220 Voy a hacer como si nada más tuviera esos 20 Los 200 no existen Y así ya no sigo sintiéndome mal por perder Mira, ese lo perdí, pero ya no me siento tan mal Porque ya tengo mi objetivo que era llegar a 200 Ok, hasta aquí lo vamos a dejar, amigos Un video cortito, pero cumplimos rápido nuestra meta Si sigo, no sé si pierda, no sé si gane Pero mejor hasta aquí lo dejamos Espero les haya gustado este video Si fue así, déjense un like, déjense sus comentarios Si regalas esto con tu canal, siga la página Nos vemos en el próximo video ¡Bye!